El plátano simboliza abundancia y se utiliza como amuleto, su cáscara funciona en rituales de abundancia y prosperidad, aunque puede representar peligro y precaución, da pureza mental. Sustitución de fruta. Lulo, durazno y melón. Poma rosa. Sus poderes. La poma rosa es una fruta roja que refuerza las defensas, se utiliza rituales de endulzamiento y para contrarrestar los pensamientos malos. Destierra la oscuridad. Sustitución de fruta. Pera y lichi. Guandong. Sus poderes. Se le conoce como melocotón nativo. Se encuentra en las áreas suroestes de Australia. Es una fruta exótica y se ha utilizado en amarres, pues su color vibrante representa la pasión y el amor profundo. Sustitución de fruta. Pitaya, kiwi y cereza. Otros videos que te pueden interesar. Suscríbete y sígueme en mis redes.